Identidad, la ciudad, el juego y la memoria son parte de las temáticas que se integran en la exposición Beca Adidas Border, que se exhibe en el Museo Universitario del Chopo. En su quinta edición, la Beca Adidas Border, que dirige Eugenio Echeverría, está enfocada en el desarrollo de proyectos que involucran dinámicas de investigación a cargo de jóvenes artistas. El proyecto que ingresamos nosotros, con el cual nos seleccionaron la beca, se llama Simulación Ritual. Es un proyecto que se llevó a cabo en cuatro talleres, en el taller Casa Vecina, donde se manejan tres puntos o conceptos nodales del proyecto que es identidad, cuerpo y territorio. A partir de estos talleres celebrados en Casa Vecina, se formó una metodología con un psicólogo social y para poder generar iconografía de las personas que asistieron y que posteriormente fueran tatuadas en su piel. Para la quinta edición de la Beca Adidas Border, lo que presento es un patio de juegos. O sea, me interesa mucho, a partir de la hospitalidad, tres tópicos centrales, que es el ocio, que es el juego y que es la celebración. Para esta ocasión, en el Museo de Chopo, lo que tengo aquí dispuesto es como un escenario del juego. O sea, a partir de una serie de módulos que pueden ser movidos de un lugar a otro, dispuestos, desplazados, ya sea con todo el cuerpo o con una mano. Y me interesa pensar que el espacio es algo vivo y que se puede estar reconfigurando siempre. Bueno, mi propuesta básicamente es una instalación que consiste en una serie de dibujos con capas de albanene y maquetas hechas a partir de estos dibujos y una instalación de cascajo. Básicamente, esta instalación se hizo en colaboración con mi hermano Edgardo Jiménez, que es arquitecto, a partir de los recuerdos que ambos tenemos de la casa de mi madre. Esa es una propuesta que parte de algunos conflictos y fallas en la comunicación interna del grupo para abrir una pregunta más grande, que es qué significa trabajar en colectivo en la actualidad. Por lo cual decidimos hacer, o sea, transformar todas esas preguntas en un sentido lúdico, haciendo un juego, crear este tablado a escala humana de serpientes y escaleras y usar el material, el archivo de comunicación interna del grupo como contenido del juego. La exposición Beca Adidas Border permanecerá abierta al público hasta el próximo 2 de mayo en el Museo Universitario del Chopo. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez. Notimex.